Ojo al lote cebadores, ojo al lote Lote de camión completo, es un lote de camión completo 13 machos de ceba Con promedio de 327 kilogramos Empostados los machos Pesados a las 8 y 20 de la mañana Es el lote 25, lote 25 La procedencia es Bolívar La procedencia es Bolívar Santander Son 13 machos de ceba 327 el promedio 4.250 es el peso total del lote La base 4.000 pesos es la base 4.000 pesos es la base por estos machos de ceba Camión completo, camión completo